Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroba Esteban Moreno 2.0. No olviden darle me gusta a este video, dejar algún comentario y compartirlo con todos sus familiares, sus seres queridos, amigos. La palabra no está encadenada. ¡Comenzamos! Domingo 12 de mayo del 2024. Solemnidad de la Ascensión del Señor. Jornada de oración por los medios de comunicación social. Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. En el diálogo entre Jesús y sus discípulos, antes de regresar al Padre, encontramos la tarea más importante para un cristiano, ser testigos de Jesús hasta los últimos confines del mundo. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó. No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo ni la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llegará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 46. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, rey supremo. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de jubilón, Dios asciende a su trono, Cantemos en honor de nuestro Dios Al Rey honremos y cantemos todos Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono, aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono, aleluya San Pablo nos invita en la segunda lectura A mantener la unidad de la comunidad de una forma sencilla Poniendo al servicio de los hermanos los dones recibidos Para conducirlos a una fe madura Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Yo, Pablo Prisionero por la causa del Señor Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes y amables Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu Con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu Como es también sola una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos Y vive en todos Cada uno de nosotros ha recibido la gracia En la medida en que Cristo se la ha dado Por eso dice la Escritura Subiendo a las alturas Llevó consigo a los cautivos Y dio dones a los hombres ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos Para llenarlo todo Él fue quien concedió a unos ser apóstoles A otros ser profetas A otros ser evangelizadores A otros ser pastores y maestros Y esto para capacitar a los fieles A fin de que desempeñando debidamente su tarea Construyan el cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe Y en el conocimiento del Hijo de Dios Y lleguemos a ser hombres perfectos Y alcancemos en todas sus dimensiones La plenitud de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Dice el Señor Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Jesús antes de regresar al Padre Envía a sus discípulos a continuar su misión El anuncio del evangelio Marcará un nuevo momento para la humanidad La misión de Cristo Hoy es responsabilidad de los bautizados Escuchemos El Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se apareció Jesús a los once Y les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura El que cree Se bautice Se salvará El que se resista a creer Será condenado Estos son los milagros Que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal No les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y estos quedarán sanos El Señor Jesús Después de hablarles Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el evangelio Por todas partes Y el Señor actuaba con ellos Y confirmaba su predicación Con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Hermanos que tal Como están el día de hoy En este domingo Donde estamos celebrando Esta solemnidad De la ascensión del Señor Cuando Jesús sube al cielo Ojo no hay que confundirlo Con la asunción de la Virgen La ascensión de Jesús Significa que el mismo Con su propia fuerza Sube al cielo Porque es Dios La asunción de la Virgen Hace referencia A que los ángeles La subieron al cielo Por la fuerza de Dios O sea la Virgen es asunta Pero por el poder de Dios En el caso de la ascensión Dios sube por sí mismo ¿Por qué? Porque pues Él es Dios Jesús Y bueno una vez dicho esto hermanos Que preciosa la liturgia de hoy Hay muchísimo que podemos decir Pero bueno Ustedes seguramente van a ir a misa Van a escuchar la reflexión del Padre Y ahí van a aprender muchísimo más Pero vamos a analizar unos detallitos Que yo quisiera compartir Primero que nada El envío Hoy rezamos de manera especial Por los medios de comunicación Hoy es la jornada de oración Por los medios de comunicación ¿Por qué? Porque Jesús envía Jesús envía a comunicar En el Evangelio lo dice clarito Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio A toda criatura Ahí está la misión De todo cristiano hermanos Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio No solamente es misión De los sacerdotes De las monjitas De los religiosos Los consagrados Es misión tuya y mía Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Ojo que no necesariamente Tienes que hacer Ah como Esteban Un canal de YouTube TikTok Instagram No Contigo mismo Con tu testimonio Ve y predica el Evangelio ¿Y cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿De qué forma? ¿Con qué actos? San Pablo lo dice De una manera Que Dios mío Ya quisiera yo cumplir Con todo este checklist Pero ahí está la lista Dice Sean siempre humildes Amables Sean comprensivos Sopórtense mutuamente Con amor Esfuércense En mantenerse unidos En el Espíritu Con el vínculo de la paz Porque son un solo cuerpo Y un solo espíritu Una esperanza Al llamamiento Un solo Dios Un solo bautismo Una sola fe Guau O sea guau Tan solo el inicio hermanos ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Realmente será que tú y yo Somos humildes Amables Comprensivos Nos soportamos mutuamente Unos con otros Con amor Nos esforzamos Por mantenernos unidos Porque a veces En las iglesias Llegas y se ve Todo lo contrario Se ve poca humildad Gente que lucha Por el protagonismo Gente que en vez Estar unida Está bien dividida Y no se soportan Unos a otros Hablan Critican Chismorrean Chismes Y cuanta cosa y media Hermanos No estamos dando Testimonio Testimonio del Evangelio Además En la primera lectura También vemos Como Como Jesús Se va al cielo Y Deja Y deja la misión A los apóstoles Diciéndoles Que Tranquilos Que los va a llenar De fortaleza Y que serán testigos En Jerusalén En Judea Y en toda Samaria El Señor No nos deja solos El Señor Sube al cielo Pero tal y como Lo dicen los ángeles El mismo Jesús Que sube Hombres de Galilea Están viendo a Jesús Que sube al cielo Pero ese mismo Jesús Va a volver a bajar Va a volver a estar Con ustedes Está siempre Con ustedes Y además Jesús se va Y no deja A los apóstoles Así como si nada Dice Va a llegar El Espíritu Santo Ustedes tranquilos Tengan paciencia Y además Les da facultad Para liberar demonios Para curar enfermos Para imponer manos No los deja sin nada Les da las herramientas Necesarias Para poder cumplir Esa misión Hermano Pidámosle mucho A Dios En este domingo Que nos conceda Las herramientas Necesarias Para poder cumplir Esa misión Desde nuestro sitio De apostolado Desde nuestras familias Desde nuestro trabajo Desde nuestras vidas Que realmente Iluminados Por la fuerza De Jesús Que asciende Al cielo Podamos nosotros Dar testimonio Del evangelio Al cual Él nos llama A vivir Que así sea Alabado Sea Jesucristo Sea para siempre Alabado Para pasar bien El día Querida y tierna Madre mía María Ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón De mis sentidos Para que no cometa pecado Santifica mis pensamientos Afectos Palabras Y acciones Para que pueda agradarte A ti Y a Jesús Dios mío Y contigo Llega al paraíso Jesús y María Denme su santa bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén